Felicitaciones en el film, primero y más. ¿Qué es lo que te atrajo de este personaje y de esta historia? Fue un desafío muy difícil para mí, porque estaría involucrado con un director internacional y actores muy importantes chilenos y actrices. ¿Cómo encontraste la experiencia de este ser tu primer film y estar en una película de film? Es mi segundo film. Perdón. No te preocupes. Me siento muy feliz porque hacer cine es muy rico y muy confortante. Me siento muy feliz porque hacer cine es una experiencia muy rica y es muy confortante. Es un film muy rica con muchos temes diferentes. La tristeza, el personaje va a pasar ciertas cosas. ¿Qué es lo que te atrajo más? ¿Qué es lo que te habló de este personaje para interpretarlo? Yo creo que la dificultad de hacer un personaje con tantas capas emocionales distintas y tan juntas una arriba de la otra. La dificultad de tener un personaje con tantas etapas de emociones y tantas emociones próximas. Y insisto, el equipo que hay detrás, el director, la productora, el resto de los compañeros era un gran desafío porque son personas destacadas en el área del cine, en el arte y yo me estaba involucrando con ellos por lo que para mí fue un gran, gran desafío. Y insisto, es el equipo que estaba detrás del film que fue para mí el gran desafío, porque son muy importantes, muy notoriosos los filmadores, actores, actrices y producciones. Y ese fue el desafío para mí. Quiero preguntarte sobre trabajar con Sebastián. Es un filmador fantástico. ¿Qué es lo que hace que Sebastián sea tan especial? ¿Qué hace que Sebastián sea tan especial? Es un director fantástico. Lo puedes ver en el trabajo que hace. Su trabajo es fantástico y su personalidad es fantástica y además él es una persona muy cariñosa con sus actores. Su trabajo es fantástico, es una persona fantástica y es una persona muy fuerte hacia sus actores. Por lo que es muy rico trabajar con él y es muy confortante conocerlo. Es una experiencia muy rica para trabajar con él y también es muy confortable. Para los audiencias europeos que quizás no saben mucho sobre el film, ¿qué esperan que se pierdan y se pierdan del film? Para la gente que no la ha visto en el Reino Unido, ¿qué esperas que se lleven de la película y que tengan como experiencia? Esperaría que se pudieran cuestionar todos los espacios de moral, todos los espacios de amor, los espacios de familia, qué cuerpos se pueden habitar, cuáles no, quién dijo que no se podía y qué estamos haciendo con nuestra empatía. Yo esperaría que ellos cuestionan esos espacios de moral, de familia, de amor, de muerte, y esos cuerpos que se han habilitado y quién decide si los cuerpos se han habilitado o no. Es un maravilloso film y agradecimientos. Gracias. Bye-bye. Ladies and gentlemen, you're watching Hey You Guys. Hey You Guys, huh? Hey You Guys. Is that from The Goonies? It is indeed. Nice. Hey You Guys.